El viernes anterior, la Policía Profesional de Migración interceptó a un costarricense de apellidos Morales Villarreal, quien transportaba en un taxi público a personas migrantes en condición irregular, esto en Paso Canoa, cerca del puesto fronterizo costarricense. Dentro del vehículo viajaban cinco adultos y dos personas menores de edad, todos extranjeros provenientes de Haití, que no portaban documentos que autorizaran su permanencia en el país y que habrían ingresado desde Panamá. Los oficiales de migración procedieron a trasladar a Morales Villarreal al Ministerio Público de Corredores por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Luego se procederá con el hechazo de las siete personas haitianas en el país.